Con el objetivo de fortalecer la calidad educativa, cerrar brechas en los aprendizajes y generar estrategias de apropiación del conocimiento en la niñez, se generaron espacios de participación para evaluar las capacidades técnicas y pedagógicas de los docentes de los grados preescolar 1 y 2. Pues el beneficio más grande que se va a lograr es que se haga o se llegue a esa transición armónica que la hemos solicitado desde hace mucho tiempo. Entonces, que no haya ese cambio tan drástico para los niños de un nivel al otro, que no se haga ese rompimiento que se estaba llevando anteriormente, no. Que el niño va a pasar de un nivel, obviamente va a avanzar, pero que ese cambio no va a ser tan drástico y tan duro para ellos. Importante estos espacios que se les abren a los docentes de estas etapas tan esenciales de la vida de los niños y niñas y de que nuestro distrito y en este caso el Ministerio de Educación también ponga la mirada en estos niños para poder fortalecer todo ese desarrollo integral de sus aprendizajes y sus procesos y quienes más que las maestras, las docentes que están ahí trabajando día a día con ellos que puedan fortalecer cada una de sus habilidades y destrezas. En el marco del programa Evaluar para Avanzar, el área de educación inicial acompañó los procesos de capacitación en articulación con el Ministerio de Educación y la Universidad de los Andes para lograr la propuesta de trayectorias educativas completas desde el grado transición a los grados de básica primaria. Tuvimos 12 sesiones, trabajamos unos días en jornada, en contra jornada y otros días en la jornada laboral. Hubo un cronograma, 12 sesiones fueron las que potencializamos aprendizajes, formamos porque igual todo lo que planeábamos en esas sesiones se evidenciaba en las aulas. Debíamos crear unas evidencias, unas actividades y por lo tanto se logró el objetivo que era vincular a esos tres grados. Son dos millones de niños y niñas con educación inicial en el marco de la atención integral en el país. De estos, 1.5 millones en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 500 mil por el Ministerio de Educación. Esto da una cobertura casi universal de niños de la primera infancia en condición de vulnerabilidad. Gracias por ver el video.